Este encuentro con nuevos ministros llamados a servir me parece muy interesante para entender la disposición de la orden, que es lo que la orden espera de nosotros, cuál es el servicio que tenemos que hacer. Y ver hermanos de todo el mundo compartiendo, colocando también su preocupación cómo servir mejor, cómo hacerlo bien, ver el ministro general que nos da indicaciones y sus definidores, es algo que nos ayuda mucho, que nos pone más sereno y nos tranquiliza para que podamos hacer bien este servicio. Que Dios nos ayude. Es interesante, está abriendo nuestros ojos, está haciendo nosotros más inteligentes y pensamos que vamos a volver a nuestras provincias diferentes y es mucho más equipos para seguir con los hermanos. Con el ministro general y su definitorio, con tantos hermanos que ya nos conocíamos de antes, también de aquellas provincias que han trabajado en Colombia, están aquí los provinciales. Hay un ambiente de fraternidad, de diálogo, de intercambios, algo muy favorable para nuestra formación. ¿Qué tal es Freddo? Por tropo. Lamentablemente estuve un poco enfermo los dos primeros días, pero salimos adelante, siempre adelante, como los ríos. Siempre hay que ir adelante. Gracias. A ti. Es difícil, en el sentido que es una responsabilidad, y entonces es importante reunirnos juntos para compartir esta responsabilidad, para confrontarnos, para tener el apoyo del gobierno general y de la orden. Es importante esto. Es muy interesante, y yo creo que una de las cosas importantes es que se encuentran en otras provincias, que nos ayudan a caminar como ministros, fortaleciendo nuestro trabajo, nos dando seguridad para la caminada del trienio. El encuentro realmente es maravilloso y fascinante, porque tenemos una visión global de la orden y con una riqueza muy grande de experiencias, de colocaciones. Y, encima de todo, la experiencia de vida fraterna está siendo maravillosa, excelente, fantástica. Y, encima de todo, la experiencia fraterna está siendo maravillosa. Y, encima de todo, la experiencia fraterna está siendo maravillosa. Y, encima de todo, la experiencia fraterna está muy grande, muy impegnativa y me está ayudando a crecer en la preghiera. Cada día digo, Señor, ayútame tú a hacer las escenas correctas con el discernimiento. Que lo Espíritu nos acompañe. ¡Contentísimo o no?! No es la primera vez, pero siempre los ministros son nuevos. Cada vez son nuevos, cada vez es bello, cada vez se siente que nos corresponde al otro, que somos una fraternidad y que queremos caminar con joy y responsabilidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.